Hola familia, vamos a hacer un tutorial. Bueno, los materiales son... ¿Pero qué? ¿Un tutorial de qué? Un tutorial de cómo hacer una ballesta. Bueno, los materiales son una pistola de cargamento que lanzan dardos, una diana, una diana que la tenéis que recortar, los trozos de cartón, un palo de estos de lo... que lo... a ver, que lo... que lo arranqué yo, flechas de estas, de las de los arcos, el hilo de este, para el palo, un palo de estas, es un palo, es un palo de... estos, estos asmolos los he encontrado. Un arco de estos que llevan las flechas, un hacho, tijeras, y cero. Bueno, a ver, lo primero... es coger... un poco de... de hilo, y luego lo cortamos. y ya está, ya lo tenemos cortado. A ver si es del instante del palo. Yo tengo que quitar muchas cosas. Esto es una ballesta un poco potente. Bueno, es que he decidido hacer otra ballesta. Así que tampoco flipéis de la ballesta. Mamá, estate pendiente del vídeo, y no de... Mother Family. Las tijeras, mamá. Ah, tú sabrás. Ahí está. A ver, familia. Es que he perdido. Es que no sé dónde está. No sé dónde está. Uy, se está a mi lado. Qué cabeza tengo. Luego... Luego... Bueno, si nos quedan un poco largos, no os preocupéis porque ahora lo recorto. No sé no los vale. Mamá, vale. Mamá, a ver, te voy a dejar en vida. ¿Esto es tan largo? No. Sí. Luego ponemos un poco de celo. No. No. que ya lo he hecho que yo de su cornacha va a borrarse ahora si nos queda largo recortáis un poco aquí esto va a ser lo de la ballesta y ahora tenemos que poner la pistola y ahora tenemos que poner la de la ballesta ya casi lo tenemos terminada bueno no es que ya la tenemos hecha nuestra ballesta ahora les voy a enseñar como disparar bueno esperad 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 que esto ya se ha quitado si se los quita no os preocupéis porque lo ponéis otra vez y ya está así que no os preocupéis si se los quitan porque se puede arreglar no se esté pendiente de la grabación y no de moda sal madre mía empiezo a buscarme la otra vez este chico no se porque hace tanto miedo madre mía ¿qué pasa? pues que a ver lo tenemos que arreglar familia no hay una escasa mamá que ella es un poco rabiosa ya tenemos terminada familia pero esperad que nos pueda enseñar como disparar ya tenemos terminada esperad 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 mirad mira que esto es lo que pasa no mirad 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 ahora mirad, mirad ahora y ahora aquí bueno ya está ya lo tenemos terminado pero podéis elegir la pistola pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais al like o si no ya sabéis el niño por vos ya está